Hola gente, hoy les voy a hablar brevemente de Dalbulus mydis, cómo identificarlo y de las enfermedades que transmite en maíz. Dalbulus mydis es un insecto conocido vulgarmente como chicharrita. Pertenece al orden emítera familia Cicadelidae. Este insecto se alimenta y reproduce únicamente en maíz. Con su aparato bucal picador suctor, llega el floema de la planta, del cual extrae la savia elaborada. El problema es que además de este daño indirecto, Dalbulus puede transmitir patógenos como el virus del rayado fino MRFB, por sus siglas en inglés, el fitoplasma del achaparramiento MBSM, por sus siglas en inglés, y el espiroplasma del achaparramiento OCSS, por sus siglas en inglés. Dos características que nos van a ayudar a identificar a Dalbulus son los dos puntos negros que tiene sobre el vértice de la cabeza, parecido a dos ojitos, y que las alas traseras traslúcidas se extienden más allá de la punta del abdomen. Este insecto se suele ubicar preferentemente en el interior del cogollo, aunque también se lo suele ver ubicado en la parte inferior de las hojas. Algunos de los síntomas que podemos observar en el cultivo relacionado a las enfermedades que transmite son Bordes rojizos en hojas Plantas achaparradas con entrenudos cortos Bandas de color amarillo que nacen desde la base de las hojas Múltiples espigas por planta Finas rayas amarillentas en hojas Y por último, espigas de menor tamaño, deformes o con poca producción Una vez que las plantas presentan la enfermedad, no hay forma de erradicarla Si les gustó el video, pueden compartirlo para que pueda llegar a más personas Y quiero agradecer especialmente a Franco Giovannini y a Agustin Prelis Por compartirme sus fotos y videos para realizar este material ¡Hasta la próxima!